de la ciudad de C24 Noticias. Un paro nacional convocado por los sindicatos en contra del plan fiscal. A esta hora establecemos contacto con el periodista Armando Gómez desde Costa Rica. Armando, bienvenido. Me escucha, Armando. Armando, tenemos problemas de comunicación. Él se encuentra en un área cerca de Cartago, de Tres Ríos. En estos momentos está esperando las reacciones de todos los sectores que en estos momentos están activándose para llegar a un acuerdo. Vamos a ver cuáles han sido las reacciones de los representantes de los propios sindicatos que en las últimas horas también han emitido su posición en relación a qué se podría negociar en esta jornada de prediálogo buscando una solución al conflicto que ellos mantienen. Vamos a escucharlos. Todo el mundo viene con ganas de trabajar todo el tiempo. ¿Va a haber condiciones? ¿Queda poner el sindicato para llegar a algún acuerdo? No sabemos, no sabemos qué va a pasar, pero vamos a ir a hablar, vamos a ir a hablar. ¿Se espera que haya alguna solución o el sindicato estará hasta que termine las decisiones? No sabemos, mejor, mejor. Llémosle tiempo al proceso, está bien, porque pienso que el país necesita que todos recortamos esto y los trabajadores, por supuesto que estamos radicalmente en contra del combo fiscal, ¿verdad? ¿Continuará indefinida la huelga? Todo sigue igual, estamos en huelga, recuerda, estamos en huelga general. Bueno, empezamos de cero, será un nuevo esfuerzo. Lo que yo sí digo es que si esta mesa de, ¿cómo se llama? Previa, no tiene resultados, pues entonces no tiene sentido seguir en esto. ¿Podrían ni levantarse hoy de la mesa? Bueno, eso va a depender de los resultados que tengamos y del poder que tenga la delegación del gobierno, porque ayer no demostraron tener mucho poder para resolver cosas que planteamos. La idea es sentarnos a dialogar y buscar la mejor solución. Como sindicatos hemos presentado una propuesta con 39 puntos que se llamaba Propuesta Tributaria Justa y Solidaria para Costa Rica, así que esperamos el día de hoy, discutamos aspectos importantes para llegar a resoluciones importantes. Bueno, la posición de los sindicatos en esta mesa de prediálogo que se ha activado en Costa Rica y donde, por cierto, retomamos la comunicación con el periodista Armando Gómez. Armando, estábamos viendo la posición de los sindicatos. Ellos dicen que la huelga continúa y que parece que en los actuales momentos las negociaciones con el sector oficial, con el gobierno, no han dado frutos. ¿Qué pasa, Armando? Sí, efectivamente, Gustavo, estamos viendo la posición de los sindicatos que quieren totalmente, llegan con propuestas a este prediálogo, a este segundo día de prediálogo, al onceavo día de la huelga aquí en Costa Rica y lo que buscan es, y como lo han dicho desde que empezaron la huelga general, es que el plan fiscal, el plan de reforma fiscal, el proyecto de reforma fiscal salga de la corriente legislativa, ha sido más allá de cinco horas de negociación entre el ejecutivo, la delegación del gobierno encabezada por Steven Núñez y Marcia González, ministro de Trabajo y ministra de Justicia, respectivamente, con varios miembros de sindicatos que se han hecho presentes acá. Igual, otra vez, la delegación de los sindicatos es un poquito más amplia que el gobierno que está en este momento en esta mesa de negociación, en un lugar diferente, en un entorno diferente a la Casa Arzobispal. Estamos hablando ahora de la Escuela Juan 23, que puede ser unos 10 kilómetros de la capital costarricense, Gustavo. ¿Y qué dicen las autoridades, Armando? Hay que decirlo francamente, quien ha manejado un mayor nivel de hermetismo ha sido precisamente los representantes del gobierno. Han aceptado bastantes cuentos a la hora de hablar en esta previa a esta segunda ronda de prediálogo acá en la Escuela Juan 23, en la Unión de Tres Ríos. Los que se han mostrado bastante criterio para hablar, o por lo menos han dedicado sus minutos para hablar con la prensa, son los representantes de los sindicatos, al igual que el mediador, que en este caso es la Iglesia Católica, y la cabeza de la Iglesia Católica, que es el señor José Rafael Quiroz Quiroz. Pero veamos qué han dicho los sindicatos, los representantes del gobierno sobre este segundo día de prediálogo acá, ahora en la Escuela Juan 23, aquí en Costa Rica. ...su voluntad, su anuencia para dialogar y buscar una solución a este conflicto, y eso es en lo cual queremos seguir avanzando, y esperamos en el día de hoy seguir avanzando en esa ruta. Pues realmente las expectativas son muy positivas, estamos con grandes posibilidades de lograr un nuevo acuerdo, eso esperamos, y bueno, vamos a trabajar y quedarnos aquí hasta lograr algún resultado, porque los competencias realmente están esperando que alcancemos al acuerdo. ¿Esas condiciones, qué les parece, doña Marcia, para poder negociar en este lugar, aquí en el Río? Pues es parte de, y vamos a seguir negociando las condiciones durante el resto del día, para eso es este acertamiento previo. ¿En qué influyen las condiciones del lugar para tomar un acuerdo que al final ponga fin a la huelga? ¿Qué tal lo ha costado en estos acciones? En realidad no es solo lugar, esto fue una moción que planteó ayer con toda la iglesia, y cuando la acogieron los señores de los sindicatos como nosotros, y es parte de todo, una serie de condiciones. Bueno, se ve bastante en estos momentos la iniciativa, ¿no?, tanto del gobierno como de los sindicatos, que salga humo blanco de estas reuniones del prediálogo, Armando. Armando, ¿me escucha? Vamos a establecer contacto con Armando Gómez, que, bueno, está en esta actividad fuera de la capital, fuera de San José, y con él tenemos las versiones también de la iglesia, que desde esta mesa de negociación está en estos momentos sirviendo de mediadoras. Vamos a verlos. Este, ha sido muy positivo en el sentido de que fue sentarnos como mediadores a poner a contestar a las partes que hasta ese momento yo creo que habían estado así como a la distancia y mandándose recados. Cinco horas y no se lograron poner de acuerdo. ¿Qué faltaría en ese caso? ¿Cómo llegar hoy a una negociación definitiva? Yo creo que, bueno, estamos en camino, se está en camino, y ya si se presentan hoy una respuesta concreta a lo que cada quien ve que es el camino para resolverlo, lo planteado, entonces yo creo que hoy podríamos esperar mucho. Por parte de ustedes, ¿hay alguna posición específica que vayan a asumir hoy, alguna propuesta? De parte nuestra, como comisión mediadora, o como mediadores, no podemos hacer propuestas. Es simple y sencillamente encauzar el diálogo y tratar de que se vaya logrando algo, por lo menos. Bueno, estábamos viendo a los representantes también de la iglesia que ha servido de mediadora y que tiene mucha iniciativa en lo que tiene que ver, mucha expectativa también en lo que tiene que ver con las resoluciones que puedan generarse de esta mesa de pre-diálogo. Recordemos que se trata de un pre-diálogo porque son las primeras conversaciones, los primeros acercamientos entre los sindicatos que están rechazando el plan fiscal y el propio gobierno, las autoridades del gobierno, el Ministerio del Trabajo y otros ministerios que están en estos momentos representando a el gobierno, buscando llegar a un punto de acuerdo para iniciar lo que sería el diálogo sobre la situación que podría llevar a que se desactive la huelga que ya tiene más de 11 días, una huelga sindical en contra de la activación del plan fiscal. Es la información que estamos manejando desde Costa Rica, amigos. Vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias.